La encuesta de 40 debes para el país está realizada antes del acto multitudinario Viva 24, celebrado este fin de semana en el Palacio de Vista Alegre, que registró no sólo un lleno hasta la bandera, sino una trascendencia descomunal a nivel nacional e internacional por la presencia de los principales líderes mundiales liberal conservadores, entre los que ha destacado el presidente de Argentina, Javier Milei, que protagonizó momentos de auténtico delirio en el Palacio de Vista Alegre, donde se desarrollaba un acto de Vox que desbordó todas las previsiones. El sondeo de las elecciones europeas ha sido hasta el momento el que más eurodiputados ha dado la formación de Abascal, hasta 8, con un 12,6% de respaldo de los electores. El dato es impresionante si tenemos en cuenta que el impulso de Viva 24 llegará en las próximas semanas, y más con la debilidad que está empezando a mostrar Feijo, con sus González, Pons y compañía. El PP ganaría las elecciones, pero el PSOE recorta distancias. A costa de lo que tiene a su izquierda, también es normal. ¿Para qué vas a votar a un partido comunista radical bolivariano si se va a quedar corto siempre ante el enloquecido de Sánchez en su vida hacia adelante, postulándose como líder del grupo de Puebla y referente para jamás? Tremendo lo de este personaje cuya descomposición final está siendo el mayor riesgo para la democracia y el Estado de Derecho en España, que se ha visto en décadas. Sobre 40 Debes, que es la empresa demoscópica que suele hacer los sondeos para el país, hay que decir que es la que más se aproximó al resultado del 23J, bastante más que GAP3 o Sigma2, por ejemplo. Feijo sigue empeñado en crecer a costa de perfil bajo. Su filosofía sigue siendo la de Arreola en los años 90 del siglo pasado. La izquierda tiene más y no hay que movilizarla. Pero es que ese escenario ha cambiado muchísimo. De hecho, Ayuso ha demostrado cómo se puede barrer a la izquierda provocándola tanto que días antes de las elecciones de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, hemos visto masivas manifestaciones en el centro de la capital contra Ayuso paseando ese muñeco deforme que tienen de la madrileña los que se quejan luego cuando les dicen algo. Feijo es el perfecto rival para Sánchez, un político digamos mayor, pero sin haberse adaptado a los nuevos tiempos, anclado en los mantras de hace décadas y en el modelo que le funcionó en Galicia. A pesar de todo, se confirma cómo la derecha en bloque va a barrer a la izquierda en los próximos comicios de 9 de junio, que dibujarán una Europa radicalmente diferente a la actual.